Música Que te apliquen a ti 220 vatios el culo, verás si antes o no antes O sea que el molino nada porque le aplicaban 220 vatios Y otra vez preguntamos yo por el transformador, estaba allí transformador Y oye y el transformador y como el transformador dijonos que era un rollo de cables Era un rollo de cables y que entraba en tres hilos y salen cuatro El transformador resolvió la explicación de ese transformador Y de verdad, entonces explicaba yo una poesía a todos esos costos Y la poesía decía así, a falos del molino, pero un canto a falos del molino El mago de la corriente De la corriente eléctrica, no estoy hablando de la del río El mago de la corriente, hombre ilustre en el pescado Desde Ovalla hasta la mar, aunque parezca mentira Falos tiene la honradía de ser el más competente La trucha que a la manguera tiene la suerte de entrar No le queda más presente que servir sencillamente para falos de manjar Luego explica, de la monxieca el maíz La monxieca es una tolva Y él tenía una vara siempre encarnada Y cuando vía que la caña se movía, iba para allá Y raf, la trucha fuera Con mucha paciencia, durante todo el día Tenía tiempo, no sabes, se acababa en una trucha Es un día de manzana Un presente que servira sencillamente para falos de manzana Luego explica, de la monxieca el maíz De la monxieca es una tolva que tiene el río De la monxieca el maíz cae con gracia sin igual Pero al llegar al manzal, ¿y dónde se le coge? Es de harina ya feliz El prodigio lo debemos a la corriente fatal De los vatios que al motor sin tregua le hacen girar Porque él no decía voltios, decía vatios De los vatios que al motor sin tregua le hacen girar Y a la muela colosal que con aire varonil El maíz a triturar Con la rueda de afilar, falo afila la piqueta Porque había que picar el molín también También picar el molín Y con la rueda de afilar, falo afila la piqueta Y la rueda vaca prieta cuando el río sigue el mar Después con toda paciencia el molinero ejemplar Los angazos va a tostar con toda su lustre ciencia Porque hacían gazos también En los momentos de relax y tal, hacían gazos Y después iba a venderlos a volumen Con toda su lustre ciencia El vino es sólo el licor que eliva este hombre genial Porque el agua le hace mal y no da tanto calor Y ahí hay un tramo del verso que no me acuerdo muy bien Así que te decía Cuando no sale el sol y parece que va a helar Falo saca al maquilar un poquito para el colo O sea, que la maquila que calabas un poco Para compensarte más, tío Y... y como era, hombre Y sigue diciendo ver su... Así piensa un molinero Que con garbo palpitante está acumulando dinero Para los nietos del arrogante Porque el arrogante llevo uno de Noroña El fío estaba casado con una fía de la roda De unos chavales y los nietos de él, claro Y... y entonces ¿Tú no te acuerdas del Luis Cobián? Sí Que venía de casa en Paisalón, claro Pues... Le dedico este humilde verso a mi amigo Luis Cobián Que apoyado en su bastón Es el mejor sacristán de casa del Paisalón Sí... Claro... Claro... Pero así es... No Tens... Tens...